Ok, vamos a revisar el concepto, el símbolo de sumatoria, su comprensión y su uso. Bien, en principio la sumatoria, usamos esta letra, esta es la letra sigma griega. Ok, vamos a decir que va desde i igual a un número n cualquiera hasta un número m cualquiera que sea mayor. Y esa sigma, esa sumatoria se va a hacer sobre algo que depende de i, ok, o i o la variable que usen para expresar el cambio. Es decir, este símbolo significa que vamos a sumar desde un valor n hasta un valor m. ¿Verdad? La siguiente expresión, algo, que va a depender de la variable i. La variable puede ser otra, puede ser x, puede ser... Lo cierto es que esta es la variable, ok, de la que va a depender la expresión dentro del símbolo de sumatoria. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supónganse que tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de la siguiente expresión. La expresión cualquiera. Yo la invento. i que multiplica a i más 1. Ok. Ahí la pueden ver mejor. Esta es la expresión que quiero desarrollar. Eso va a ser. Tomamos el primer valor, que sería 1, y lo sustituimos en donde va la i. En este caso sería, el primer término sería 1 más 1 más 1. Más, hacemos lo siguiente. El siguiente valor sería 2, que va a multiplicar a la expresión con el 2 sustituido en la i. Fíjense que el 1 queda fijo, mientras que la i varía. Voy con el siguiente término. 3, que multiplica a 3 más 1. Ven, como va variando, la i va variando desde el 1 hasta el 4. Ya hago, ya pongo el último término, que sería 4, que multiplica a 4 más 1. Bueno, ahora lo que nos resta es calcular. 1 más 1, ¿verdad? Sería 2, por 1, me da 2. Más, 2 más 1 sería 3, por 2, serían 6. Más, 3 y 1 serían 4, por 3, 12. Y así, con el último, 4 más 1, 5, por 4, me daría 20. Aquí voy agrupando. Lo pueden sumar en el orden que quieran. Recuerden, cuando revisamos las operaciones básicas, al final me daría 40. Déjenme mover un poco aquí para que vean. Para que lo vean bien. A ver. Es decir, esta expresión daría 40. ¿De acuerdo? Es una forma de simplificar sumas largas. Eso es todo. Bueno, espero les sirva. Bueno, vamos a ver. Gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.